La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Pilar, ¿cuál es la percepción? Quitemos al FMLN, quitemos su candidatura, su contorno, su comunidad. ¿Cuál es la percepción de los salvadoreños rumbo a las elecciones y no que se iban a votar por uno o por otro? La pregunta es únicamente, ¿realmente tienen deseos de votar? ¿Realmente les llama la atención asistir a algún lugar, ya sea si les toca vía electrónica o asistir a algún consulado, cuando no hay mucha información real de dónde se va a votar? ¿Hay interés de la población realmente salvadoreña? Mire, el salvadoreño tiene un apego muy arraigado a su país. Y creo que pocos países aquí en Estados Unidos tienen ese apego tan arraigado, tanto que hemos incorporado nuestra cultura a los feriados de Estados Unidos. Entonces, usted encuentra, y nosotros criamos un feriado aquí que se llama el Día del Salvadoreño. Y donde hay comunidades, ustedes como periodistas habrán visto que donde hay comunidad salvadoreña, sea en Nueva York, sea en Virginia, Texas o Los Ángeles, el Día del Salvadoreño, se cierran cuadras y se llena. Es como fiestas agostinas. Entonces, y también hay la lucha social de los salvadoreños aquí a través del TPS. La modalidad de residencia temporal la criamos nosotros en Estados Unidos. La modalidad de TPS la criaron los salvadoreños aquí en Estados Unidos. Eso es un producto de nosotros. Los salvadoreños en los sindicatos son muy activos aquí en Estados Unidos. Entonces, y el vínculo y el deseo de querer ver a un país mejor de donde salieron es un vínculo bastante fuerte. Lo que sí me llega a pensar es que la comunidad ahorita en el exterior está con una gran expectativa de cómo es la forma más adecuada de ellos participar, si viajando al Salvador o votando al exterior. Lo que yo creo que sí hay un gran interés del pueblo salvadoreño, lo que yo no estoy seguro o segura, perdón, es de que tanto se conozca el sistema para hacerlo o de que tanta credibilidad tenga para los salvadoreños ese sistema en este momento. Pero de que hay el deseo muy fuerte de estar vinculado al país y ser parte de transformaciones positivas para el crecimiento con justicia social. ¿Nos quedamos? ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí, nos quedamos, creo que definitivamente todo mundo está vinculado con su familia. Le llama a su tía, a su abuelita, a su mamá, a sus hijos y hay un vínculo muy fuerte de los salvadoreños hacia el país. Pilar, este vínculo, vuelvo quizá a la pregunta reformulando, este vínculo hace de que haya interés. Vimos las elecciones de Guatemala, fue ínfima la cantidad de guatemaltecos que votaron en el exterior específicamente en Guatemala. No superó ni siquiera a la última presidencial del Salvador. Estuvo un poco menos abajo de la mitad de los que votaron del Salvador. Hay habilitados, como usted mencionaba, un poco más de 700 mil. Esa cifra aumentará. Yo creo que llega a los 800 fácilmente. Hay más facilidades. Prácticamente es, cualquier salvadoreño lo puede hacer, tenga o no tenga documentos, porque le están diciendo si su documento está vencido en ningún lugar es válido, es como que ya no tenga nada. Pero acá sí se permite esto. Hay una votación anticipada para un sector también. ¿Por qué la población estará votando de forma masiva? Es decir, 300 mil salvadoreños acudieron a las urnas a emitir el voto. Y eso es bastante válida, su pregunta. Porque, por ejemplo, hay personas que comentan, aquí se vio en las noticias, que el partido en el gobierno tuvo problemas en las internas, que aparentemente habían acusaciones de que se habían hecho fraudes. Entonces, muchas personas están con miedo. Si le hicieron eso a su gente, ¿qué pueden hacer con mi voto? Pero también el salvadoreño es aventado y no se deja. Yo le digo que los que están decididos a votar, si necesitan pagar e irse en el avión, lo van a hacer. Entonces, no necesariamente los que sí están más dependientes de que puedan votar son los, por ejemplo, los que no tienen estatus legal regularizado porque no pueden viajar. Pero ellos están, muchos de ellos, organizados en el TPS. Y ellos saben que para que el TPS continúe, necesitamos un gobierno que represente realmente al pueblo salvadoreño con una gestión diplomática realmente fuerte que no ha habido en los últimos periodos que hemos estado prácticamente, mis compañeros que están organizados en el TPS están totalmente abandonados respecto al gobierno. Y yo creo que los tepecianos sí pueden organizarse seriamente y dar un voto de castigo por la forma bien tan indiferente que se les ha tratado.